Auspician este programa. www.linfar.com Bienvenidos a una nueva edición de Mujeres aquí por la pantalla de Canal 10. Cada domingo intentamos compartir con ustedes historias de mujeres sencillas, sus logros, sus sacrificios, sus sueños postergados y realizados. En el programa de hoy te contamos la historia de dos mujeres muy especiales. Dos mujeres que todos los días salen a salvar vidas. Dos paramédicas del 107. Y en el último bloque compartimos la voz de la experiencia a cargo de Norma. Bienvenidas a Mujeres. Nilda es doctora, mamá y paramédica pediata del Servicio de Emergencia 107. Nos recibió durante sus horas de guardia, por la noche. Una noche que todavía no había tomado su ritmo habitual. Bueno, Lila, muchísimas gracias por recibirnos en tu lugar de trabajo. Sé que es hora de trabajo y que por allí no es fácil atendernos. Así que muchísimas gracias. No, de nada. Un gusto que estén acá. Muchas gracias por venir a verme. ¿Se puede saber un poco de la infancia de Lila? ¿Dónde nació? Y nací acá en Córdoba, en un barrio de la zona sur. Y bueno, desde que era chica en esa época había hasta séptimo grado. Y en quinto y sexto grado participaba del grupo de la Cruz Roja. Así que ya atendía a mis compañeros, había algún herido en la escuela. Había tendencia ya. Sí, ya había una tendencia. Y bueno, después mi tendencia era más atender a los niños. Así que después estudié magisterio. Y tenía una profesora de filosofía que siempre nos decía en las clases, yo soy yo y mis circunstancias, que es lo que decían los filósofos. Y yo les decía, no, yo soy yo a pesar de mis circunstancias. Porque mi meta era poder lograr estudiar medicina. Y me gustaba hacerlo. Entonces estudié eso, después trabajaba a la mañana en una escuela. Y por la tarde y la noche iba a la facultad. ¿Por qué le pedí a ti? Y me gusta en sí porque el niño es vida. Es vida pura, alegría, movimiento, actividad. Y cuando te enfrentás con un paciente pequeño, generalmente tiene una sola enfermedad, una sola infección, te dedicas a curarla y sana 100%. Sale de una internación un niño 100% sano. ¿Qué te pasa cuando llegas a una urgencia y te encontrás con otra? ¿Vos sos mamá? Sí. Te encontrás con otra mamá que te mire a los ojos pidiéndote por favor que la ayudes, que le salves al niño. ¿Qué cosas pasan dentro tuyo? ¿Hay una coraza que se arma profesional para poder trabajar o afloran los sentimientos de madre? Realmente en ese momento tenés que dedicarte a actuar y salvar la vida. O sea, en la emergencia, por supuesto que estoy en el lugar de la madre, pero más de médica, tenemos que actuar y salvar vidas. O sea, yo siempre le digo a los papás después cuando hablamos y cómo vas a seguir esto, digo miren, como médicos hacemos todo lo posible, todo lo que está a nuestro alcance. Tratamos de estar siempre actualizados con la mejor tecnología, con la mejor ciencia, pero la vida depende de Dios. O sea, en nuestras manos hicimos todo lo posible. Tiene que haber un momento del día en donde Milda haga cable a tierra. Y la familia. Casi siempre, digamos, cuando uno se desconecta, el lugar que podés estar relajado, más libre, es la familia. En casa, jugar con los chicos, salir a andar en bici al parque o por el barrio, salir a patinar, a nadar, a subir una montaña. O sea, eso, el contacto con la naturaleza también es mi cable a tierra. ¿Qué sientes Milda cuando sale una vida? Y que hiciste lo que... Cuando sabes que llegó justo. Está bueno, porque sabés que hiciste lo que tenías que hacer en el momento adecuado. Es muy bueno, es una satisfacción, digamos, muy grande. Saber que pudiste llegar en ese momento para esa persona. ¿Te vas con sabor amargo en la boca cuando no podés hacer nada? ¿Cuando sabes que escapa de tu sapiencia, de tu sabiduría? Y sí, muchas veces, digamos, uno llega, hace todo lo que puede y la persona no sale. Entonces, bueno, hay cosas que ya no dependen de nosotros. Como te decía, la vida no está en nuestras manos y no está en las manos de Dios. Nosotros ayudamos en todo lo que podemos a preservarla. A que puedas seguir viviendo la gente lo mejor posible. Ahora, sé que trabajás acá, que trabajás en un servicio de emergencia privada, que sos mamá. ¿Cómo se reparten en tantas funciones como buscar? ¿Cómo haces? Y en un horario del día para cada cosa. Un horario del día, sos mamá, estás con tus hijos. ¿Hay algún reclamo? ¿Hay reclamos? Sí, hay reclamos porque acá uno está acostumbrado a mandar. Vas en la emergencia, vos querés que te hagan todo y te hagan rápido. Ya una vía acá, oxígeno, trae esto, lleva aquello. Y por ahí en mi casa quiero mandar igual. Dice, no, pará, pará, pará. Que no hay urgencias. Claro, acá, tranquilo. Los niños, sobre todo, dicen, ya va, el famoso ya va, que deben escuchar más de una mamá. ¿Qué es para vos ser mujer? Ser mujer es una tarea multifacética, sí o sí, porque tenés que estar, en mi caso, que soy mujer, soy madre, soy esposa. O sea, tenemos que estar cumpliendo distintas funciones y adaptándonos a cada una en cada horario. Como te decía, en mi casa no es lo mismo que acá y tenés que adaptarte a hacer otros roles. Entonces, vos como mujer, si no hubieses sido paramédica, si no hubieras sido doctora, ¿qué hubieses sido? ¿O volverías a hacer lo mismo si volvieras a nacer? Qué difícil. Y quizás, o sea, volverías a hacer lo mismo, pero dándome a lo mejor un poco más de tiempo para la recreación, por ahí. Es que en esto uno invierte muchas horas y mucho tiempo de su vida. La carrera ya son seis años, la práctica en el hospital, la especialidad son cuatro años más. Anda sumando diez años de tu vida haciendo lo mismo, preparándonos para esto. Y la medicina avanza todo el tiempo, así que constantemente estamos estudiando, siempre metidos en esto un gran porcentaje de nuestras horas. Es más, yo estoy de horas libres en mi casa y capaz que estoy viendo en internet temas, estoy leyendo libros de medicina, porque sí o sí nos obliga a estar actualizados para poder responder. Bien, Nilda, muchísimas gracias a vos. Muchísimas gracias a las mujeres que conforman el 107 y a todo el equipo de hombres. Gracias por salvar la vida en la ciudad de Córdoba. Bueno, gracias a vos. Muchas gracias. Para bajar de peso sanamente este invierno y estar espléndida para el verano, te invito a conocer Dieta Club del Dr. Cormillot. Planes promocionales desde 185 pesos y un mes gratis de gimnasia acuática con la adquisición de cualquier plan integral. Precios promocionales en tratamientos de liposucción sin cirugía con ultracavitación. Dieta Club del Dr. Cormillot. La manera más fácil y sana de bajar de peso. Visitanos en DIANFUNES 464 o comunicate al 421 4105. De esta forma vamos a la primera pausa de mujeres. En el próximo bloque te sigo contando historias de mujeres sencillas. Como vos, como yo. Ya volvemos. Mujeres, lo que no piensan podemos, si no podemos no existe.